Sin embargo, le pido al equipo que nos grabe para ahora ir con este tema. No podemos dejar de lado cómo se está configurando el gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum. Y pues ya hay voces en las redes sociales que salieron a decir que muchos de los, que algunos de estos cinco nominados que da a conocer hoy, no nominados, estos cinco nuevos miembros del gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum, pues son para satisfacer a la derecha, para que la derecha no se enoje, hoy la doctora anuncia que Luz Helena González Escobar será la nueva titular de la Secretaría de Energía, el doctor David Kershovich será el secretario de Salud, Raquel Buenrostro será la secretaria de la Función Pública, el ingeniero Jesús Antonio Esteban Medina será el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y Elena Vega Rangel, Elena Vega, estará pues al frente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Bueno, exactamente, querido Fis, tú como miembro de esa formación política dentro de Morena, ¿qué le responderías a la gente que en redes sociales está diciendo, bueno, estos seleccionados de la doctora Claudia Sheinbaum resuenan mucho en los oídos conservadores y los tranquilizan? ¿Qué les dirías tú, Fis? Mira, yo te voy a decir lo siguiente, si tú recuerdas el primer gabinete de Andrés Manuel López Obrador, era un gabinete que efectivamente tranquilizó mucho a los grupos de la derecha, porque es un gabinete en el que había muchas figuras que se identificaban con el viejo régimen. Pero yo sí quiero decir que, al final de cuentas, el gobierno no fue un gobierno del viejo régimen y los hechos lo comprueban. Entonces, tú tenías, por ejemplo, a Poncho Romo en un cargo muy importante y la gente decía, claro, ahí está la prueba de la continuidad neoliberal. No fue así. Es decir, yo estoy convencido de que le tenemos que dar un voto de confianza a Claudia Sheinbaum. Tenemos que entender qué es lo que está haciendo. Y me parece que lo que está planteando Claudia no está nada mal. Es decir, de entrada, yo sí creo que todo el gabinete, toda la gente que ha nombrado, tiene una muy importante formación técnica. Es decir, empezando por Luz Helena González Escobar, que está en la CENER, en la Secretaría Nacional, en la Secretaría de Energía, ¿no? Y que estuvo al frente de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México como titular de Administración y Finanzas Capitalinas. Es una mujer solvente a la que Claudia le tiene toda la confianza del voto. Luego, seguimos, por supuesto, y con el doctor David Kershenovich, que es el titular de la Secretaría de Salud y pues que es claramente, bueno, es una eminencia en su materia, ¿no? Él coordinó, además estuvo en los diálogos por la transformación en la parte del derecho a la salud, ¿no? Y es una figura fantástica. Yo quiero confesar que de todas las gentes que hoy nombró Claudia, pues perdón, pero a la que más cariño le tengo es, sin lugar a dudas, a Raquel Buenrostro. Raquel Buenrostro es una mujer entrañable, ¿no? Pero además es una mujer brillantísima. Es la mujer que reordenó las finanzas a nivel nacional. Tiene un ojo de águila para detectar las irregularidades, ¿no? Ella es en gran medida la responsable de que los grandes contribuyentes en México hoy estén pagando impuestos, ¿no? Y pues me parece que es una maravilla que ella esté ahí. Es decir, lo digo además con todo cariño. Me parece que es una tipa de primera, ¿no? Luego también se ratifica a Ramírez de la O, ¿no? Lo cual pues me parece fantástico, ¿no? Es el hombre que le ha dado la estructura a las finanzas nacionales. Es el hombre que entre otras cosas ha sido responsable de la revaluación del peso. Pues a mí me parece increíble. Luego Jesús Antonio Esteban Medina, que es el secretario de Comunicaciones y Transportes, fue, bueno, es el responsable de la reconstrucción de la línea 12 del metro. Es un hombre al que Claudia le entregó una de las actividades más delicadas de su gestión, ¿no? Y además fue el encargado, el director de planeación y evaluación de obras de la Dirección General de Obras y Conservaciones de la UNAM. Es decir, es un tipo muy importante. Fue director de obras e infraestructura de obras públicas del gobierno del Distrito Federal entre 1995 y el 2003. Y asesor técnico de la Dirección General de Obras Públicas del Departamento del Distrito Federal de 93 a 95. Es decir, es un hombre, un tipo, pues, de primera, ¿no? Y lo mismo, pienso yo, que se puede decir de Edna Elena Vega, ¿no? Entonces, en la Secretaría de Desarrollo. Yo creo que lo que está haciendo Claudia es importante porque lo que está haciendo es que está consolidando a su gabinete, ¿no? Es decir, ella tiene una especialidad en la UAM de Sociedad y Territorio y yo creo que va a hacer muy bien su trabajo en la Sedatu. Yo creo que va a ser un trabajo espléndido en esta zona. Yo creo, estoy convencido de que ella fue nombrada básicamente por su perfil académico. Entonces, ¿qué te puedo decir? No creo yo que Claudia esté haciendo estos nombramientos para tranquilizar a los mercados y para tranquilizar a la derecha. Es decir, si así lo hiciera, pues, sería una estrategia que no estaría mal. Sería una estrategia que está muy bien. Pero yo sí creo que está nombrando a gente con un muy alto perfil técnico y académico. Me parece que Claudia está siendo sumamente responsable en todos los nombramientos que ha hecho hasta este momento Claudia Sheinbaum en su gabinete. La marca, lo que predomina es la responsabilidad, el sentido de la responsabilidad. Y eso a mí me parece que es muy importante. A mí me parece que no está hecho para tranquilizar a los mercados, sino que está hecho o lo está haciendo para poder gobernar bien y para podernos cuidar a todos los mexicanos. Yo se lo agradezco. Es todo lo que te puedo decir. Sí, la verdad es que yo he escuchado, pues vamos, comentarios tanto de personas que se identifican más con la derecha como la izquierda. Y el común denominador en esto es que son solamente expertos, eminencias en sus ramas.